historias de detectives Esta grabación de LibriVox es de dominio público Grabado por Víctor Villarraza El misterio del cuarto amarillo de Gastón Leroux Capítulo vigésimo cuarto Rueda la bola, conoce las dos mitades del asesino Por segunda vez, la señorita Stangerson había estado a punto de ser asesinada Por desgracia, la segunda vez estuvo más grave que la primera Las tres cuchilladas que el hombre le dio en el pecho durante aquella nueva noche trágica la pusieron por largo tiempo entre la vida y la muerte Y cuando por fin venció la vida y pudo esperarse que, una vez más, escaparía la desgraciada a su tremenda suerte notaron que, si bien iba recobrando cada día el uso de sus sentidos no ocurría lo mismo con el de su razón La más insignificante alusión a la horrible tragedia la hacía delirar Y creemos que tampoco es exagerado decir que el arresto del señor Darsak que se llevó a cabo en el castillo mismo al día siguiente del descubrimiento del cadáver del guarda Ahondó aún el abismo moral en el que vimos desaparecer aquella hermosa inteligencia Darsak llegó al castillo a eso de las nueve y media Le vi acudir por el parque Enlodado, despeinado, hecho una lástima Su palidez era la de un muerto Estábamos Pepe y yo recodados en una ventana de la galería Nos vio, lanzó hacia nosotros un grito desesperado Llego demasiado tarde Pepe le gritó ¡Vive! Un minuto después, Roberto entraba en el cuarto de Matilde Y a través de la puerta, oímos sus sollozos Fatalidad Gemía a mi lado Pepe ¡Qué dioses infernales! Persiguen la desgracia de esta familia Si no me hubiesen dormido Salvaba yo a Matilde del hombre Quedando éste, mudo para siempre Y el guarda no habría muerto Darsak se llegó a nosotros Estaba lloroso Pepe se lo contó todo Cómo lo había preparado todo para salvarlo a él y a Matilde Y cómo lo hubiera conseguido Alejando al hombre para siempre Después de haber visto su cara Y cómo había fracasado su plan Por causa del narcótico Ah, si hubiese usted tenido realmente confianza en mí Dijo en voz baja el joven Si hubiese usted dicho a la señorita Stangerson Que tuviera confianza en mí Pero aquí Todos desconfían unos de otros La joven del padre Y la prometida de su novio Mientras me pedía a usted Que tratara de evitar que viniera el asesino Todo lo preparaba ella para hacerse asesinar Y llegué demasiado tarde Medio dormido Arrastrándome casi A aquel cuarto En donde la vista de la desgraciada bañada en su propia sangre Me despertó por completo A ruegos de Darzac Pepe contó la escena Apoyándose en las paredes para no caerse Mientras que en el vestíbulo y en el patio Perseguíamos nosotros al asesino Habíase dirigido hacia el cuarto de la víctima Las puertas de la antecámara estaban abiertas Entra Pepe La señorita Stangerson yace Inanimada Medio caída sobre su escritorio Con los ojos cerrados Su bata está teñida de sangre Que brota de su pecho Parécele a Pepe Que aún estaba bajo la influencia del narcótico Parécele Que padecía tremenda pesadilla Automáticamente Vuelve a la galería Abre una ventana Grita diciéndonos lo que ocurre Nos manda que matemos Y regresa al cuarto Enseguida Atraviesa el cuarto tocador desierto Entra en el salón Cuya puerta ha quedado entreabierta Sacude al señor Stangerson En el sofá donde se haya tendido Y lo despierta Como hace poco desperté yo a Pepe El profesor se incorpora Abre sus ojos espantados Y se deja llevar por Pepe Hasta el cuarto Ve a su hija Y arroja un grito desgarrador Ahora sí que está despierto Ahora Pepe y el anciano Unen sus inseguras fuerzas Y transportan a la víctima A su cama Después Rueda la bola Quiere juntarse a nosotros Para saber Pero Antes de salir del cuarto Se detiene cerca del escritorio En el suelo Cerca de la mesita Hay un paquete Enorme Un fardo ¿Qué hace ese fardo Cerca de esa mesita? La envoltura de sarga Está desatada Pepe se inclina Papeles Papeles Fotografías Lee Nuevo electroscopio condensador diferencial Propiedades fundamentales de la sustancia intermedia Entre la materia ponderable Y el éter imponderable Pero ¿Qué misterio? Y qué formidable ironía De la suerte Son estos Que hacen Que en el momento En que asesinan A su hija Vengan a devolverle Al profesor Stangerson Todos aquellos Papelotes inútiles Que él mismo Tirará al fuego Al fuego Al fuego Al día siguiente En la mañana que siguió a tan horrible noche De nuevo vimos al señor de Marquette A su actuario Y a los gendarmes Todos fuimos interrogados Salvo Por supuesto La señorita Stangerson Quien estaba en un estado vecino del coma Pepe y yo Después de habernos concertado No dijimos más Que lo que nos pareció conveniente decir Me cuidé muy bien De decir nada De mi estancia En el gabinete obscuro Ni de las historias Del narcótico En una palabra Callamos Cuanto podía hacer suponer Que estábamos en espera de algo Y También Cuanto podía hacer creer Que la señorita Stangerson Esperaba Al asesino Quizá fuera la desgraciada A pagar con su vida El misterio De que rodeaba A su asesino No nos tocaba A nosotros Hacer inútil Semejante sacrificio Rance Contó a todo el mundo Muy naturalmente Tan naturalmente Que me dejó estupefacto Que había visto al guarda Por última vez A eso de las once De la noche Dijo que había ido Este a su cuarto Para coger su maleta Por tener que llevarla Muy de mañana A la estación De St. Michelle Y que habían estado Largo rato Charlando de caza Y de merodeo En efecto Rance Tenía que salir Del castillo Por la mañana Y según Costumbre suya Ir a pie A St. Michelle Por eso Aprovechó El tener que ir El guarda Temprano Al pueblo Para confiarle Su maleta Este era el bulto Que llevaba El hombre verde Cuando le vi salir Del cuarto de Rance Por lo menos Así lo pensé Pues El señor Stangerson Confirmó Su declaración Añadió Que no había tenido El placer La víspera De tener a su mesa A su amigo Por haberse despedido Este de él Y de su hija Definitivamente A eso de las cinco Solo un té Se había hecho Servir Rance En su cuarto Por estar Decía Algo indispuesto El portero Aleccionado Por Pepe Dijo Que el guarda Le había pedido Que le ayudara A dar cafa A unos merodeadores Ya no podía Contradecirle El guarda Que tenían Ambos Cita No lejos Del robledal Y que Viendo Que no acudía El guarda Había ido Él Pasar Por la puertecita Del patio Principal Cuando Vio A un individuo Que corría A toda prisa Hacia el lado Opuesto Hacia el extremo Del ala derecha Del castillo En el mismo Instante Sonaron Disparos De revólver Detrás Del que Huía Pepe Apareció En la ventana De la galería Y al reconocer Al portero Y al verle Con una escopeta Le había Gritado Que tirara Entonces Él Había Soltado El tiro Y tenía La persuasión De haber herido Al que huía Es más Creyó Primero Haberlo Matado Y Tal creencia Duró Hasta el momento En que Pepe Desnudando El cuerpo Que cayó Al sonar El tiro Le dijo Que aquel cuerpo Había sido Muerto De una Cuchillada Que Además Seguía No comprendiendo Nada En semejante Fantasmagoría Puesto Que Si el Cadáver Encontrado No era El del Hombre Que huía Y sobre El cual Todos Tiramos Preciso Era Que el Que huía Se hallase En algún sitio Ahora bien En el Rinconcito De patio En que Estábamos Todos juntos En torno Del cadáver No había Sitio Para otro Muerto O para otro Vivo Sin que Lo viéramos Así habló El portero Pero el juez De instrucción Le contestó Que mientras Estábamos En aquel Rincón De patio Estaba Muy obscuro Puesto Puesto Que no Habíamos Podido Reconocer La cara Del guarda Y que Para Reconocerla Habíamos Tenido Que transportarlo Al vestíbulo A lo cual Replicó El portero Que Aunque No viéramos El otro Cuerpo Muerto O vivo Teníamos Que haberlo Pisado Tan estrecho Era aquel Sitio Sin contar El cadáver Éramos Cinco En aquel Rincón De patio La única Puerta Que allí Daba Era la Del guarda Y estaba Cerrada Hallamos La llave En uno De los Bolsillos Del muerto De todas Maneras Como aquel Relato De Bernier Que a primera Vista Parecía Lógico Era tanto Como decir Que habíamos Matado A tiros A un Hombre Muerto Ya De una Cuchillada El juez Pasó A otra Cosa Tuvimos La evidencia De que Para el Magistrado No habíamos Acertado Al que Huía Y de que Según él Aquel Cadáver Nada tenía Que ver Con nuestro Asunto Para él El cadáver Del guarda Era otro Asunto Quiso probarlo Sin más Dilación Y es probable Que aquel Nuevo Asunto Correspondía Con ideas Que Desde Hacía Algunos Días Tenía Él Acerca De las Costumbres Del guarda Y de sus Recientes Amoríos Con la Mujer Del posadero Del castillejo Y corroboraba Igualmente Los informes Que sin duda Le habían Dado Respecto De las Amenazas De muerte Proferidas Por el Tío Mateo En contra Del guarda Pues A la Una De la Tarde El tío Mateo A pesar De sus Quejidos De reumático Y de la Oposición De su Mujer Era Arrestado Y conducido A la Cárcel De Corbeil Sin embargo Nada Se había Descubierto En su Casa Que le Comprometiera Pero Unas Palabras Suyas Dichas La Víspera Misma A unos Carreteros Que las Repitieron Le comprometieron Más Que si hubiera Sido Encontrado En su Jergón El cuchillo Con que Matara Al hombre Verde Atontados Estábamos Por tantos Acontecimientos Tan Terribles Como Inexplicables Cuando Para colmo De la Estupefacción General Vimos Llegar Al Arzán Quien se Había Marchado Tan Pronto Como Vio Al juez Y que Volvía Acompañado De un Empleado De ferrocarril Estábamos Entonces En el Vestíbulo Con Ranz Discutiendo Acerca De la Culpabilidad Y de la Inocencia Del tío Mateo Por lo Menos Ranz Y yo Discutíamos Pues Rueda La bola Parecía Estar En las Nubes Lejos De lo Que Decíamos El juez Y su Actuario Estaban En el Saloncito Verde A donde Nos llevó Darzac Cuando Por vez Primera Llegamos Al castillo El tío Santiago Llamado Por el juez Acababa De entrar En el Saloncito Roberto Estaba Arriba En el Cuarto De Matilde Con el Señor Stangerson Y los Médicos Larsan Entró En el Vestíbulo Con el Empleado Enseguida Conocimos Pepe Y yo A dicho Empleado Por su Barbilla Rubia El Empleado De Epinés Sur Orgez Exclamé Y miré A Larsan Quien Replicó Sonriéndome En Efecto Si Es El Empleado De Epinés Sur Orgez Y Dicho Esto El Policía Pidió Al Gendarme Que Guardaba La Puerta Del Salón Que Lo Anunciara Al Juez De Instrucción En El Acto Salió El Tío Santiago Y Larsan Y El Empleado Fueron Introducidos Transcurrieron Unos Minutos Pepe Estaba Impaciente De Nuevo Se Abrió La Puerta Del Salón El Gendarme Llamado Por El Juez De Instrucción Entró En El Salón Subió La Escalera Y La Bajó Entonces Abriendo La Puerta Del Salón Dijo Sin Cerrarla Señor Juez Don Roberto Darsac No Quiere Bajar ¿Cómo Que No Quiere? Exclamó El Señor De Marquette No Dice Que No Quiere Apartarse De La Señorita Stangerson En El Estado En Que Esta Se Haya Bien Puesto Que No Viene A Nosotros Iremos A Él El Juez Y El Gendarme Subieron El Juez Hizo Seña Al Arzán Y Al Empleado De Que Subieran También Pepe Y Yo Cerrábamos La Marcha Así Llegamos A La Galería Ante La Puerta De La Antecámara De Matilde El Señor De Marquette Llamó Y Se Asomó Una Doncella Era Silvia Una Criadita Cuyos Cabellos De Color De Estopa Caían En Desorden Sobre Una Cara Consternada ¿Está Ahí El Señor Stangerson? Preguntó El Juez Sí Señor Dígale Que Tengo Que Hablarle Silvia Fue En Busca Del Profesor Llegó Este Lloraba Daba Lástima Verle ¿Qué Más Quiere Usted De Mí? Preguntó Al Juez No Podría Usted En Semejante Momento Dejarme Un Poco Tranquilo Caballero Dijo El Juez Es De Necesidad Absoluta Que Ahora Mismo Hable Yo Con Don Roberto Darzac No Podría Usted Decidirlo A Que Salga Del Cuarto De La Señorita Stangerson De Lo Contrario Me Vería Obligado A Franquear Dicho Umbral Con Todo El Aparato De La Justicia El Profesor No Contestó Miró Al Juez Al Gendarme Y A Todos Los Acompañantes Como Una Víctima Mira A Sus Verdugos Y Volvió A La Habitación De La Enferma Enseguida Salió Darzac Estaba Muy Pálido Y Muy Descompuesto Pero Cuando El Desdichado Vio Detrás De Larsán Al Empleado Del Ferrocarril Su Cara Se Descompuso Aún Más Su Mirada Se Volvió Alocada Y No Pudo Contener Un Sordo Gemido Todos Nos Habíamos Dado Cuenta Del Trágico Movimiento De Aquella Dolorosa Fisonomía Y No Pudimos Retener Una Exclamación De Piedad Comprendimos Que En Aquel Momento Ocurría Algo Definitivo De Que Dependía La Pérdida De Darzac Único Entre Todos Larsán Ostentaba Cara Alegre Y Demostraba La Alegría De Un Perro De Caza Que Por Fin Se Ha Apoderado De Su Presa El Juez Dijo Designando A Darzac El Joven Empleado De Barbilla Rubia Reconoce Usted Al Señor Le Reconozco Contestó Roberto Con Voz Que En Vano Trataba De Aparentar Firmeza Es Un Empleado De La Compañía De Orleans En La Estación De Epiné Sur Orge Este Joven Continuó El Juez Afirma Que Le Ha Visto A Usted Bajar Del Tren En Epiné Esta Noche Terminó Darzac A Las Diez Y Media Es Cierto Hubo Un Silencio Señor Darzac Repuso El Juez En Tono Que Denotaba Punzante Emocion Señor Darzac ¿Qué Venía Usted A Hacer Anoche En Epiné A Algunos Kilómetros Del Sitio En Donde Asesinaban A La Señorita Stangerson Darzac Se Cayó No Bajó La Cabeza Pero Cerró Los Ojos Sea Que Quisiera Disimular Su Dolor O Que Temiera Que Pudiesen Leer En Su Mirada Algo De Su Secreto Señor Darzac Insistió El Señor De Marquet ¿Puede Usted Indicarme El Empleo De Su Tiempo Durante La Noche Pasada No Señor Piénselo Bien Señor Pues Si Persiste Usted En Su Extraña Negativa Me Veré En La Necesidad De Guardarlo A Mi Disposición Me Niego Señor Darzac En Nombre De La Ley Queda Usted Arrestado Apenas Había El Juez Pronunciado Estas Palabras Cuando Vi a Pepe Hacer Un Brusco Movimiento Hacia Darzac Iba Iba Ciertamente A Hablar Pero Este Con Un Gesto Le Cerró La Boca Además Ya Se Acercaba El Gendarme A Su Preso En Aquel Momento Se Oyó Un Llamamiento Desesperado Roberto Roberto Reconocimos La Voz De Matilde Y Ante Aquel Dolorido Tono Todos Nos Estremecimos Hasta El Mismo Larsan Palideció En Cuanto A Darzac Al Oir La Voz De Matilde Se Había Precipitado A Su Cuarto Detrás Acudieron El Juez El Gendarme Y Larsan Pepe Y Yo Nos Quedamos En La Entrada Espectáculo Desgarrador Matilde Cuyo Rostro Tenía La Palidez De La Muerte Se Había Incorporado Sobre Su Lecho A Pesar De Los Dos Médicos Y De Su Padre Tendía Los Brazos Temblorosos Hacia Roberto Sobre Quien Larsan Y El Gendarme Habían Puesto La Mano Sus Ojos Estaban Abiertos De Par En Par Veía Comprendía Su Boca Pareció Murmurar Una Palabra Una Palabra Que Expiró En Sus Labios Exangües Una Palabra Que Nadie Oyó Y la Enferma Se Desplomó Desmayada Sacaron Vivamente A Darsak Fuera Del Cuarto Mientras Venía Un Coche Que Larsan Había Ido A Buscar Nos Detuvimos En El Vestíbulo Grandísima Era La Emocion Que A Todos Embargaba Y Hasta El Señor De Marquette Tenía Húmedos Los Ojos Pepe Aprovechó Aquel Minuto De Enternecimiento General Para Decir A Darsak ¿No Se Defenderá Usted No Contestó El Preso Pues Yo Le Defenderé Imposible Afirmó El Desgraciado Con Triste Sonrisa Lo Que No Hemos Podido Hacer La Señorita Stangerson Y Yo Tampoco Usted Podrá Hacerlo Sí Lo Haré Y La Voz De Rueda La Bola Era En Extremo Tranquila Y Confiada Prosiguió Lo Haré Señor Darsak Porque Yo Sé Más Cosas Que Usted Vamos Vamos Murmuró Darsak Casi Con ira Oh No Se Asuste Sabré Lo Únicamente Necesario Para Salvarle A Usted Es Preciso No Saber Nada Joven Si Quiere Usted Que Le Esté Yo Agradecido Pepe Movió La Cabeza Se Acercó A Darsak Y Le Dijo En Voz Baja Escuche Esto Y Tenga Confianza Usted Solo Conoce El Nombre Del Asesino La Señorita Stangerson Conoce Solo La Mitad Del Asesino Pero Yo Conozco Las Dos Mitades Conozco Al Asesino Por Entero Roberto Miró De Tal Manera A Pepe Que Claramente Se Veía Que No Había Comprendido Nada De Cuanto Le Dijo El Reportero En Esto Llegó El Coche Guiado Por Larsan Y A Él Subieron Darsak Y El Gendarme Quedándose Larsan En El Pescante Llevaban Al Preso A Corbeil Fin De El Capítulo Vigésimo Cuarto Sección Número Veintinueve De Historias De Detectives Esta Grabación De LibriVox Es De Dominio Público Grabado Por Víctor Villarraza El Misterio Del Cuarto Amarillo De Gastón Leroux Capítulo Veinticinco Rueda La Bola Va De Viaje Aquella 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 Misma Noche Salíamos Del Castillo Pepe Y Yo Nada Nos Retenía En Él Declaré Que Renunciaba A Esclarecer Tantos Misterios Y Pepe Ahora convenida Estaba En Mi Cuarto Pepe Llevaba Terno Inglés De Cuadritos Gorra Un Saco De Viaje Y De Su Brazo Colgaba Un Abrigo Me Dijo Que ¿Cuánto Tiempo Durará? Le Pregunté Un Mes O Dos Según No Me Atreví A Preguntarle Más ¿Sabe Usted? Me Dijo La Palabra Que Matilde Pronunció Ayer Antes De Desmayarse Mirando A Roberto No Nadie La Oyó Sí Yo La He Oído Replicó Pepe Le Decía Habla Y Darsak Hablará Jamás Hubiera Yo Querido Prolongar La Conversación Pero Mi Amigo Me Estrechó Fuertemente La Mano Y Me Deseó Salud Y Suerte Apenas Si Pude Preguntarle ¿No Teme Usted Que Durante Su Ausencia Se Cometan Nuevos Atentados? Me Contestó Ya Nada De Eso Temo Desde Que Está Preso El Señor Darsak Y Con Tan Extraña Palabra Me Dejó No Volví A Verle Hasta Que Se Vio El Proceso Darsak Cuando Acudió Ante El Tribunal A Explicar Lo Inexplicable Fin El El 15 de enero siguiente, es decir, dos meses y medio después de los trágicos sucesos que acabo de relatar, Le Epoch publicaba en la primera columna de la primera página el sensacional artículo siguiente. El jurado del departamento de Sena y UAS habrá de dar hoy su fallo en uno de los más misteriosos sucesos que registran los anales judiciales. Jamás proceso alguno habrá presentado tantos puntos oscuros, incomprensibles, inexplicables. Y, no obstante, no ha vacilado la acusación en hacer sentar en el banquillo de los acusados a un hombre respetado, estimado, querido de cuantos le conocen. A un joven sabio, esperanza de la ciencia francesa, cuya vida toda ha sido una existencia de trabajo y de probidad. Cuando supo París el arresto de don Roberto d'Arzac, un grito unánime de protesta se alzó de todas partes. La sorbona en peso, deshonrada por el inconcebible acto del juez de instrucción, proclamó su fe en la inocencia del prometido de la señorita Stangerson. El señor Stangerson mismo declaró solemnemente que la justicia se equivocaba, que si pudiera hablar la víctima, vendría a reclamar a los doce jurados de Sena y Uaz al hombre con quien deseaba ella unirse, y a quien el juez quiere enviar al cadalso. Es de esperar que no tardará en recobrar su razón la desgraciada hija del ilustre profesor. ¿Quieren ustedes, señores jurados, que de nuevo la pierda cuando sepa que el hombre amado de ella ha muerto a manos del verdugo? Esta pregunta se dirige al jurado con el que nos proponemos a vernoslas hoy mismo. Estamos decididos a no permitir que doce honradas personas cometan un abominable error judicial. Cierto que coincidencias terribles, que rastros acusadores, que un silencio inexplicable de la parte del acusado, que un enigmático empleo del tiempo, que la ausencia de toda coartada han podido arrastrar la convicción de los magistrados, quienes, después de buscar en vano la verdad en otra parte, se han fijado en el señor Darsak. Aparentemente, son tan tremendos los cargos contra el acusado, que hasta es preciso excusar a un policía tan inteligente y generalmente tan afortunado como el señor Larsán, de que se haya dejado cegar por las apariencias. Hasta hoy, todo ha coincidido para acusar al señor Darsak ante el juez. Hoy, vamos nosotros a defenderlo ante el jurado, y tal será la luz que aportaremos, que todo el misterio quedará iluminado, porque estamos en posesión de la verdad. Si no hemos hablado antes, ha sido porque así lo exigía sin duda el interés mismo de la causa que queremos defender. Nuestros lectores no habrán olvidado aquellas sensacionales pesquisas anónimas que publicamos sobre el pie izquierdo de la calle de Oberkampf y sobre el asunto de las barras de oro de la Casa de la Moneda. Nos hacían prever la verdad, aún antes que la revelara por completo el admirable tino de un Federico Larsán. Dichas averiguaciones eran conducidas por el más joven de nuestros redactores, un niño de 18 años. Pepe Rué de la Bola, quien será ilustre mañana. Cuando surgió el asunto del Glandier, nuestro joven reportero se fue allá, hizo que todas las puertas se abrieran ante él y se instaló en el castillo. Cosa tanto más sorprendente, cuanto que todos los demás representantes de la prensa se habían visto obligados a retirarse. Al lado de Larsán, buscó la verdad. Vio con espanto el tremendo error en que sosobraba la genial inteligencia del célebre policía. Vio con espanto el tremendo error en que sosobraba la genial inteligencia del célebre policía. En vano trató de desviarlo de la pista por él seguida. No quiso Larsán consentir en recibir lecciones de aquel reporterillo. Sabemos a dónde tal obcecación ha conducido al señor Darzac. Ahora bien, es preciso que sepa Francia. Es preciso que sepa el mundo que, la noche misma del arresto de don Roberto Darzac, el joven Peperrué de la bola, penetraba en el despacho de nuestro director y le decía Me voy de viaje. No sé cuánto tiempo estaré ausente. Quizá un mes, dos, tres. ¿Acaso no vuelva nunca? He aquí una carta. Si no estoy de vuelta el día en que el señor Darzac se presente ante sus jueces, abra usted esta carta en plena sesión, después del desfile de los testigos. Entiéndase usted para ello con el abogado del señor Darzac. Don Roberto Darzac es inocente. En esta carta está escrito el nombre del asesino. Y no diré las pruebas, pues voy en busca de ellas, pero sí la explicación irrefutable de su culpabilidad. Y se marchó nuestro redactor. Largo tiempo estuvimos sin noticias suyas. Pero un desconocido ha venido a ver a nuestro director hace ocho días para decirle, obre usted según las instrucciones de Peperrué de la bola, si así lo exigen las circunstancias. Esa carta contiene la verdad. El que esto vino a decirnos no ha querido dar a conocer su nombre. Hoy, 15 de enero, se efectuará la vista de este proceso. Peperrué de la bola no ha regresado de su viaje. Quizá no volvamos a verle. Que también la prensa tiene sus héroes. Víctimas del deber. El deber profesional. El primero de todos los deberes. Quizá en este momento haya él sucumbido a ese deber. Sabremos vengarlo. Esta tarde, nuestro director estará en la sesión de Versalles con la carta. La carta que contiene el nombre del asesino. El retrato de Peperrué de la bola encabezaba el artículo. Los parisienses que fueron aquel día a Versalles para el proceso llamado del Misterio del Cuarto Amarillo no habrán olvidado el gentío que acudió a la estación de Saint-Lézard. No se encontraba sitio en los trenes y hubo que improvisar transportes suplementarios. El artículo de Le Epoch había alborotado todas las cabezas, excitado todas las curiosidades, llevado hasta la exasperación la pasión de las discusiones. Hubo puñetazos entre los partidarios de Rue de la bola y los fanáticos de Larsán. Pues, cosa extraña, la fiebre de aquella gente procedía menos de que quizá fueran a condenar a un inocente que del interés que concedían a su propia comprensión del Misterio del Cuarto Amarillo. Cada cual tenía su explicación, creyendo que era la buena, la única verdadera. Todos los que explicaban el crimen como Larsán no admitían que pudiera dudarse de la perspicacia de aquel popular policía. Y los que tenían una explicación distinta de la de Larsán pretendían, naturalmente, que debía de ser la de Rue de la bola, a quien no conocían aún. Con el número de Le Epoch en la mano, los Larsán y los Rue de la bola disputaron agriamente, hasta en las gradas del Palacio de Justicia de Versalles, hasta en la audiencia. Numerosa fuerza de policía había sido movilizada. El innumerable gentío que no pudo penetrar en la sala quedó por los alrededores, a duras penas contenido por la tropa y los agentes de orden público, pues estaba ávido de noticias y acogía los rumores más estupendos. Hubo un momento en que corrió el rumor de que, en plena vista, había sido arrestado el señor Stangerson, después de haber confesado que había asesinado a su hija. La gente estaba como loca, y todo el mundo esperaba a Pepe Rue de la bola. Algunas personas pretendían conocerle. Un joven, provisto de un pase, atravesó el espacio libre que separaba a la gente del Palacio de Justicia, y se produjo una oleada frenética en la muchedumbre por haber gritado a algunos ¡Rue de la bola! ¡Ese es Rue de la bola! Algunos testigos, que tenían cierto parecido con el retrato publicado por Le Poc, fueron aclamados también. La llegada del director de Le Poc motivó algunas manifestaciones. Unos aplaudían, otros silbaban. Entre la multitud, abundaban las mujeres. En la audiencia, el proceso se desarrollaba bajo la presidencia del señor Rocot, magistrado imbuido de todos los prejuicios de los de su casta, pero hombre honrado. Habían pasado lista de testigos, entre los cuales figuraba yo naturalmente, así como los que, poco o mucho, habían tomado parte en los extraños sucesos del castillo. El señor Stangerson había envejecido 10 años. Estaba desconocido. Larsán, Mr. Arthur W. Rance, con la cara tan colorada como de costumbre, el tío Santiago, el tío Mateo, esposado y entre dos gendarmes, su mujer, llorosa, los Bernier, los porteros, las dos enfermeras, el mayordomo, todos los criados del castillo, el empleado de correos número 40, el empleado de ferrocarril de Epiné, algunos amigos de los Stangerson y todos los testigos de descargo de don Roberto Darsac. Tuve la suerte de ser llamado de los primeros, lo cual me permitió asistir a casi todo el proceso. Creo inútil decir que la gente estaba como sardinas en banasta. Algunos abogados tuvieron que sentarse en las gradas del sitio reservado al tribunal, detrás de los magistrados con toga encarnada. Todos los juzgados de las cercanías estaban representados. El señor Darsac apareció en el banquillo de los acusados, entre los gendarmes, tan sereno, tan grande y tan hermoso que el murmullo con que fue acogido más bien era de admiración que de compasión. Enseguida, se inclinó hacia su abogado, Enrique Robert, quien, asistido de su primer secretario, el letrado André Gess, que entonces debutaba, había comenzado ya a ojear sus documentos. Muchos eran los que esperaban que el señor Stangerson fuese a estrechar la mano del acusado, pero fueron llamados los testigos y abandonaron estos la sala sin que se produjera esa sensacional demostración. En el momento de ocupar sus asientos los jurados, se notó que parecían haberse interesado mucho en una rápida conversación que tuvieron el abogado Enrique Robert y el director de L'Epoch. Enseguida fue éste a colocarse en la primera fila de público sentado. Algunos se extrañaron de que no siguiera a los testigos a la sala reservada para ellos. La lectura del acta de acusación se efectuó como casi siempre, sin incidente. No he de relatar aquí el largo interrogatorio que sufrió Darsak. Sus contestaciones fueron a la vez naturales y misteriosas. Todo lo que podía decir pareció natural. Todo lo que cayó pareció terrible para él, aún ante aquellos que sentían su inocencia. Su silencio sobre los puntos que conocemos se hirguió contra él y parecía que aquel silencio había de aplastarle fatalmente. Resistió a las exhortaciones del presidente y del fiscal, quienes le dijeron que callarse en tales circunstancias equivalía a la muerte. Bien, pues, la sufriré, pero soy inocente. Contestó, con esa prodigiosa habilidad que ha cimentado su fama y aprovechándose del incidente, Enrique Robert trató de engrandecer el carácter de su cliente por el hecho mismo de su silencio, haciendo alusión a deberes morales que sólo las almas heroicas son susceptibles de imponerse. El eminente abogado logró convencer a quienes conocían a Darsak, pero los demás vacilaban. Se suspendió la audiencia y luego comenzó el desfile de testigos. Nada se decía de ruede la bola. Cada vez que una puerta se abría, todas las miradas iban hacia aquella puerta, fijándose después en el director de la Epoch, quien, impasible, no se movía de su sitio. Por fin, le vieron llevar la mano a su bolsillo y sacar de él una carta. Este hecho provocó un gran rumor. No es mi intención el referir aquí todos los incidentes del proceso, pues harto conocen mis lectores el asunto y... Tengo prisa por llegar al momento verdaderamente dramático de aquella inolvidable jornada. Ocurrió éste al dirigir Enrique Robert algunas preguntas al tío Mateo, quien, en la barra de los testigos, negaba entre dos gendarmes haber asesinado al hombre verde. Llamaron a la mujer y hubo un careo entre los dos esposos. Confesó, llorando, que había sido la amiga del guarda, que su marido había sospechado de ella, pero afirmó que nada tenía que ver éste en el asesinato de su amigo. Entonces, pidió Enrique Robert que tuviera a bien el tribunal oír inmediatamente sobre este asunto a Federico Larsán. En una corta conversación que acabo de tener con Federico Larsán durante la suspensión de audiencia, declaró el abogado, éste me ha hecho comprender que la muerte del guarda podía explicarse de otra manera que por la intervención del tío Mateo. Sería interesante por consiguiente conocer la hipótesis de Larsán. Larsán fue introducido y se explicó muy claramente. No veo, dijo, la necesidad de hacer intervenir al tío Mateo en todo esto. Ya se lo he dicho al señor de Marquette, pero las palabras comprometedoras pronunciadas por el posadero le han hecho le han hecho mucho daño en el ánimo del señor juez de instrucción. Para mí, el asesinato de la señorita Stangerson y el asesinato del guarda son un solo y mismo asunto. Han disparado tiros sobre el asesino de la señorita Stangerson que huía por el patio principal. Los que tiraban contra él han podido creer que le habían matado, pero lo positivo es que no hizo más que tropezar en el momento en que desaparecía detrás del ala derecha del castillo. Allí, el asesino se vio frente a frente con el guarda, el cual quiso sin duda oponerse a su huida y como el asesino tenía todavía en la mano el arma con que acababa de herir a la señorita Stangerson, dio al guarda una cuchillada en el corazón y el guarda murió. Esta explicación tan sencilla apareció tanto más plausible cuanto que ya muchos de los que se interesaban por los misterios del castillo habían dado con ella. Se oyó un murmullo de aprobación y el asesino qué ha sido de él preguntó el presidente. Sin duda se ha ocultado en un rincón oscuro de aquel patio y una vez salidos los que llevaban el cuerpo pudo tranquilamente huir. En aquel momento desde el fondo del público en pie una voz juvenil se alzó en medio del estupor general decía soy del parecer de Federico Larzán en cuanto a la cuchillada en el corazón pero difiero de él respecto de cómo huyó el asesino de aquel patio. Todo el mundo se volvió los sugieres se precipitaron imponiendo silencio. El presidente irritado preguntó que quién había alzado la voz y ordenó la inmediata expulsión del intruso pero de nuevo se oyó la misma voz clara que gritaba soy yo señor presidente yo Pepe ruede la bola. Fin del capítulo vigésimo sexto El misterio del cuarto amarillo de Gastón Leroux Capítulo vigésimo séptimo en donde Pepe ruede la bola aparece en toda su gloria. Se produjo tremenda marejada se oyeron gritos de mujeres que se desmayaban y ya no hubo miramientos para la majestad de la justicia. Todo el mundo quería ver a Pepe ruede la bola. El presidente gritó que iba a hacer evacuar la sala pero nadie le oyó. Mientras Pepe saltaba por encima de la valla que lo separaba del público sentado abriéndose camino a grandes codazos llegó junto a su director quien le abrazó con efusión le cogió su carta de entre las manos se la metió en el bolsillo penetró en la parte reservada y llegó hasta la barra de los testigos atropellado atropellando con cara sonriente feliz con su redonda y colorada cara iluminada por el brillo inteligente de sus ojos grandes y redondos llevaba el mismo traje inglés que le vi en la mañana de su salida de París pero ya muy estropeado de su brazo colgaba su abrigo y en su mano tenía su gorra de viaje ruego a usted que me dispense señor presidente dijo pero el transatlántico ha tenido retraso llego de norteamérica soy peperrué de la bola todo el mundo se echó a reír a todos agradaba la llegada de aquel chicuelo parecíales a todas aquellas conciencias que acababa de quitárseles un peso de encima y la gente respiraba segura de que el reportero traía realmente la verdad que iba a hacer conocer la verdad pero el presidente estaba furioso ah con que es usted peperrué de la bola pues bien yo le enseñaré a usted joven a no burlarse de la justicia y mientras el tribunal haya deliberado acerca de lo que se ha de hacer con usted le declaro a usted que desde este momento queda a disposición de la justicia justamente eso es lo que deseo señor presidente quedar a disposición de la justicia a eso he venido a ponerme a disposición de la justicia si mi entrada se ha efectuado en medio de cierto barullo pido sinceramente perdón al tribunal tenga por seguro señor presidente que nadie respeta más que yo a la justicia pero tuve que entrar como podía y se echó a reír y todo el mundo hizo lo mismo pero intervino Enrique Robert quien comenzó por excusar al joven lo mostró animado de inmejorables intenciones hizo comprender al presidente que muy difícilmente podrían pasar sin las declaraciones de un testigo que había residido día y noche en el castillo durante toda la semana misteriosa de un testigo sobre todo que pretendía probar la inocencia del acusado y declarar el nombre del asesino ¿va usted a decirnos el nombre del asesino? preguntó el presidente ya más blando pero escéptico solo para eso he venido señor presidente a punto estuvieron de aplaudir las más notables personalidades de la sala pero los sugieres exigieron silencio absoluto Pepe ruede la bola dijo enrique Robert no ha sido citado regularmente como testigo más espero que usando de su poder absoluto en este recinto el señor presidente tendrá bien interrogarle está bien contestó el presidente le interrogaremos pero acabemos primero el fiscal se levantó quizás fuera mejor hizo notar el representante del ministerio público que ese joven nos diga enseguida el nombre de la persona a quien denuncia como asesino el presidente aceptó con irónica reserva si el señor fiscal da alguna importancia a la declaración de don José ruede la bola no veo inconveniente en que el testigo nos diga enseguida el nombre de su asesino se hubiera oído volar una mosca ruede la bola se callaba mirando con simpatía al señor Darsat quien por primera vez desde el comienzo del debate mostraba un semblante agitado y lleno de angustia vaya le escuchamos a usted señor ruede la bola repitió el presidente esperamos el nombre del asesino señor presidente sólo a las seis y media podré declarar el nombre del asesino tenemos que esperar todavía cuatro horas largas el público prorumpió en murmullos de asombro y algunos abogados dijeron en alta voz se burla de nosotros el presidente parecía contentísimo enrique robert y andrés no ocultaban su disgusto harto ha durado esta broma dijo el presidente puede usted retirarse caballero a la sala de testigos queda usted a nuestra disposición pepe pepe protestó le afirmo a usted señor presidente exclamó el joven con su voz aguda y sonora le afirmo a usted que cuando le haya yo dicho el nombre del asesino comprenderá que no podía decírselo hasta las seis y media se lo juro por mi honor pero mientras puedo dar algunas explicaciones sobre el asesinato del guarda el señor Larsán que me ha visto trabajar en el castillo podría decir a usted con qué cuidado he seguido todo ese asunto por más que sea yo de distinto parecer que él y que pretenda yo que al hacer arrestar al señor Darsak ha hecho arrestar a un inocente no duda él de mi buena fe ni de la importancia que hay que conceder a mis descubrimientos los cuales con frecuencia han corroborado los suyos Larsán dijo señor presidente será interesante oír al señor ruede la bola tanto más interesante cuanto que no es de mi parecer un murmullo de aprobación acogió estas palabras del policía que aceptaba galantemente el duelo prometía ser curiosa la lucha entre aquellas dos inteligencias que con tenaz empeño se habían propuesto solucionar el mismo trágico problema llegando a dos resultados distintos como nada decía el presidente Larsán continuó por ejemplo estamos de acuerdo en lo de la cuchillada dada al guarda por el asesino de la señorita Stangerson pero puesto que no estamos de acuerdo respecto de la huida del asesino en el rincón del patio sería curioso saber cómo explica esa huida el señor ruede la bola indudablemente que sería curioso dijo mi amigo una vez más se echó a reír el público enseguida declaró el presidente que si semejante hecho se renovaba no vacilaría en dar cumplimiento a su amenaza de hacer evacuar la sala no veo yo terminó el presidente no veo qué es lo que puede mover a risa en este asunto ni yo tampoco dijo Pepe algunas personas delante de mí se metieron el pañuelo en la boca para no soltar la carcajada joven ya ha oído usted lo que acaba de decirnos el señor Larsán cómo según usted se ha escapado el asesino de aquel rincón del patio ruede la bola miró a la mujer del posadero la cual le sonrió con tristeza puesto que la señora del tío Mateo dijo Pepe ha tenido a bien manifestar todo el interés que le inspiraba el guarda bribona exclamó el posadero llévense de aquí al tío Mateo mandó el presidente se llevaron al tío Mateo ruede la bola repuso puesto que la posadera ha confesado lo que sabemos bien puedo decir a ustedes que tenía frecuentes conversaciones nocturnas con el guarda en el primer piso del castillejo en el cuarto que en otro tiempo servía de oratorio dichas conversaciones fueron sobre todo frecuentes en los últimos tiempos cuando el tío Mateo quedaba postrado en cama con su reuma una inyección de morfina administrada a tiempo daba al tío Mateo algunas horas de descanso las que necesitaba justamente su mujer cuando se ausentaba iba ésta al castillo de noche envuelta en un amplio manto negro que le servía para ocultar en lo posible su personalidad haciéndola semejante a un negro fantasma que más de una vez turbó el reposo nocturno del tío Santiago para hacerle saber a su amigo que estaba ella esperando la posadera imitaba el siniestro maullido del gato de la tía arrodillada vieja bruja de Saint-Genevie de Bois y enseguida bajaba el guarda en busca de su amiga cuando últimamente hicieron obras en el castillejo las citas siguieron efectuándose en el antiguo cuarto del guarda en el castillejo mismo por no mediar entre el nuevo cuarto de aquel desgraciado en la extremidad del ala derecha del castillo y la habitación del maestresala y de la cocinera más que un tabique harto delgado cuando últimamente hicieron obras en el castillejo las citas siguieron efectuándose en el antiguo cuarto del guarda en el castillejo mismo por no mediar entre el nuevo cuarto de aquel desgraciado en la extremidad del ala derecha del castillo y la habitación del maestresala y de la cocinera más que un tabique harto delgado acababa la posadera de dejar al guarda en completa salud cuando ocurrió el drama del rincón del patio terminada la conversación entre el guarda y su amiga salieron salieron juntos del castillejo estos detalles no los he sabido señor presidente hasta después de un serio examen de pasos en el patio principal en la mañana que siguió al drama vernier el portero colocado por mí con su escopeta en observación detrás del castillejo como permitiré que se lo explique a usted él mismo no podía ver lo que ocurría en el patio principal no llegó a este sino más tarde atraído por los disparos de revólver y tiró él a su vez he ahí pues al guarda y a la posadera en plena obscuridad y en pleno silencio del patio principal estaban despidiéndose uno de otro la posadera se dirige hacia la abierta verja de dicho patio y él va para acostarse al cuartito que formaba saliente en el extremo derecho del castillo ya cerca de su puerta oye tiros se vuelve y retrocede perplejo ya está a punto de llegar al ángulo del ala derecha del castillo cuando una sombra se precipita hacia él y le hiere fallece y su cadáver es inmediatamente recogido por gente que cree estar en posesión del asesino y que no se lleva sino al asesinado mientras que hace la esposa del tío Mateo sorprendida por los tiros y por la invasión del patio disimula cuanto puede su presencia en la obscuridad y en el patio principal el patio es vasto y como estaba cerca de la verja la posadera podía pasar sin ser vista mas no pasó se quedó y vio llevar el cadáver apenadísima cosa muy comprensible e incitada por trágico presentimiento llegó hasta el vestíbulo del castillo y echó una ojeada sobre la escalera alumbrada por la lamparilla del tío Santiago la escalera en donde habían tendido el cuerpo de su amigo vio y huyó despertó la atención del tío Santiago ello es que éste se fue tras el fantasma negro que tantas noches le había hecho pasar en claro aquella misma noche antes del crimen había sido el tío Santiago despertado por los maullidos del animalito de Dios y había visto por su ventana al fantasma negro se vistió apresuradamente y así se explica que llegara ya vestido al vestíbulo cuando llevamos el cadáver del guarda de manera que aquella noche en el patio principal quiso él sin duda ver una vez por todas y de cerca la cara del fantasma y le reconoció enseguida el tío Santiago es antiguo amigo de la posadera la cual tuvo que confesarle sus citas nocturnas y suplicarle que la salvara en aquel trance difícil angustiadísima debía estar la mujer después de lo que acababa de presenciar el tío Santiago se apiadó de ella y la acompañó por el robledal y fuera del parque más allá del estanque hasta el camino de Epiné ya allí estaba cerquita de su casa el tío Santiago regresó al castillo y dándose cuenta de la importancia judicial que entrañaba para la amiga del guarda el que se ignorase su presencia en el castillo aquella noche trató en lo posible de ocultarnos aquel dramático episodio de una noche en la que ya tantos habían ocurrido no necesito añadió Pepe pedir a la posadera y al tío Santiago que corroboren este relato sé que así han ocurrido las cosas únicamente apelaré a los recuerdos del señor Larsán quien ya comprende cómo lo he sabido todo por haberme visto al día siguiente por la mañana examinando una doble pista en donde se veían viajando juntos rastros de los pasos del tío Santiago y rastros de los de la señora al decir esto Pepe se volvió hacia la posadera que había quedado en pie ante la barra y le hizo un galante saludo las huellas de los pies de la señora explicó Pepe tienen extraño parecido con las huellas de los pies elegantes del asesino la posadera se estremeció y miró con osca curiosidad al joven reportero qué se atrevía a decir qué quería decir la señora tiene pie elegante largo y más bien un poco grande para pie de mujer salvo la punta afilada de la bota su pie es el del asesino hubo cierto movimiento en el auditorio con un gesto Pepe restableció la calma parecía mandar en absoluto en aquella audiencia me apresuro a decir añadió que esto poco significa y que un policía que edificara un sistema sobre señales exteriores semejantes sin robustecerlo con una idea general caminaría derechito hacia un error judicial también el señor Darsak tiene pies como los del asesino y no obstante no es el asesino nuevo movimiento el presidente preguntó a la posadera ocurrieron así las cosas aquella noche respecto de usted señora sí señor presidente y no parece sino que estaba detrás de nosotros el señor ruede la bola de modo señora que vio usted huir al asesino hasta el extremo del ala derecha sí señor así como un minuto después vi traer el cadáver del guarda y qué ha sido del asesino se quedó usted sola en el patio principal y parece lógico que lo viera entonces ignoraba su presencia de usted y era aquel momento propicio para que se escapara nada vi señor presidente quimió la posadera en aquel momento la noche se había puesto muy oscura en ese caso el señor ruede la bola es quien va explicarnos cómo huyó el asesino así lo haré replicó el joven con tal seguridad de sí mismo que hasta el presidente no pudo reprimir una sonrisa y pepe prosiguió érale imposible huir normalmente del rincón del patio en el que entró sin que lo viésemos de no haberlo visto lo hubiéramos tocado el sitio aquel es un rinconcito un cuadrado rodeado de fosos y de altas verjas el asesino nos hubiera pisado o le hubiéramos pisado aquel cuadrado estaba tan casi materialmente cerrado por los fosos por las verjas y por nosotros mismos como el cuarto amarillo entonces díganos usted puesto que entró el hombre en aquel cuadrado díganos cómo es que no le vieron ustedes hace media hora que no le pregunto a usted otra cosa pepe sacó de nuevo su reloj miró con calma la esfera y dijo señor presidente puede usted seguir preguntándome lo mismo durante tres horas y media nada podré contestarle a usted sobre el particular hasta las seis y media esta vez los murmullos no denotaron hostilidad ni decepción comenzaba la gente a tener confianza en pepe y divertía al público el que fijara una hora al presidente cual si se tratara de una cita dada a un amigo en cuanto al presidente después de haberse preguntado si había de enfadarse se decidió por aguantar las bromas de aquel chicuelo la simpatía que se desprendía de la persona del reportero había ganado al presidente y en fin tan claramente había definido el papel de la posadera en aquel asunto que el señor Rocó se veía obligado a tomarlo casi en serio bien señor ruede la bola pues será como usted guste pero que no le vuelva yo a ver a usted hasta las seis y media Pepe saludó al presidente y moviendo a derecha e izquierda su voluminosa cabeza se dirigió hacia la puerta de los testigos su mirada me buscaba pero no me vio entonces me evadí de la gente que me aprisionaba y salí de la sala de audiencia casi al mismo tiempo que mi amigo quien me acogió con efusión estaba contento y locuaz me sacudía ambas manos con júbilo no he de preguntarle querido amigo le dije ¿qué es lo que ha ido usted a hacer a Norteamérica? ¿acaso me contestara como el presidente que nada podía decirme hasta las seis y media? no querido Sinclair no querido Sinclair voy a decir a usted enseguida el motivo de mi viaje porque usted es un amigo he ido a buscar el nombre de la segunda mitad del asesino ¿cómo? ¿cómo? ¿el nombre de la segunda mitad? tal como lo oye usted cuando por última vez salimos del castillo conocía yo conocía yo las dos mitades del asesino y el nombre de una de esas mitades necesitaba el nombre de la segunda mitad y a eso he ido a Norteamérica en aquel momento entrábamos en la sala de los testigos todos acudieron a Pepe con grandes demostraciones de cariño el reportero estuvo muy amable salvo con Rance a quien acogió con marcada frialdad en aquel momento entraba en la sala Federico Larsán Pepe fue hacia él y le dio uno de esos apretones de manos que dejan recuerdo en los medio descoyuntados dedos para demostrarle tanta simpatía preciso era que estuviese Pepe bien seguro de vencerle Larsán se sonreía seguro de sí mismo y a su vez le preguntó el motivo de su viaje en cierto momento se alejaron hablando de cosas serias y por prudencia los dejé además me interesaba el asistir al interrogatorio de los testigos el cual continuaba en la sala de audiencia volví a mi sitio y pude darme cuenta de que el público escuchaba distraídamente lo que oía y que esperaba impaciente las seis y media por fin dieron aquellas seis y media y de nuevo fue introducido ruede la bola imposible describir la emoción de la muchedumbre al ver de nuevo al reportero todo el mundo contenía la respiración en su banquillo darzak pálido como un muerto se había levantado el presidente dijo con gravedad como no ha sido usted citado regularmente no le pido que preste juramento señor ruede la bola mas no necesito explicar a usted toda la importancia de las palabras que va a usted a pronunciar aquí y añadió amenazador toda la importancia de esas palabras para usted sino para los demás sí señor contestó pepe mirándole sin emoción alguna vamos a ver dijo el presidente hablábamos antes de aquel rincón del patio que sirvió de refugio al asesino y prometía usted decirnos a las seis y media cómo huyó el asesino de aquel rincón y también el nombre del asesino son las seis y treinta y cinco señor ruede la bola y aún no sabemos nada todo lo diré comenzó mi amigo en medio de un silencio tan solemne que no recuerdo haber visto otro semejante le he dicho a usted que aquel rincón del patio estaba cerrado y que era imposible al asesino escaparse de aquel cuadro sin que lo notaran los que andaban en busca suya tal es la exacta verdad cuando estábamos en aquel rincón del patio el asesino estaba todavía allí con nosotros y no lo vio usted tal pretende la acusación todos lo vimos señor presidente exclamó pepe y no lo detuvieron ustedes sólo yo sabía que era el asesino y necesitaba que no fuera arrestado el asesino y por otra parte en aquel momento no tenía yo más prueba que mi razón sí sólo mi razón me probaba que allí estaba el asesino y que le veíamos he tomado el tiempo que me era indispensable para aportar hoy a esta audiencia una prueba irrefutable y que lo afirmo habrá de contentar a todo el mundo pues hable usted hable usted señor mío díganos el nombre del asesino lo hallará usted señor presidente entre los nombres de los que estaban en aquel rincón del patio replicó Pepe que no parecía tener prisa el público comenzaba a impacientarse el nombre el nombre murmuraba la gente Pepe con tono que merecía bofetones dijo tengo mis razones señor presidente para obrar con lentitud el nombre el nombre repetía la muchedumbre silencio chilló el ujier el presidente dijo es preciso que nos diga usted en seguida el nombre del asesino los que estaban en aquel rincón eran el guarda muerto era él el asesino no señor el tío santiago no señor el portero vernier no señor el señor sinclair no señor entonces mister arthur william rance pues no quedan más que él y usted es usted el asesino no señor en ese caso acusa usted a mister rance no señor pues no entiendo una palabra qué pretende usted nadie más había allí sí señor nadie había en el patio ni debajo de él pero había alguien encima alguien que miraba desde una ventana federico larsán exclamó el presidente federico larsán contestó con voz firmísima ruede la bola y volviéndose hacia el público que ya murmuraba le arrojó estas palabras con una fuerza de la que no le creía yo capaz federico larsán el asesino un clamor que expresaba asombro consternación incredulidad indignación y en algunos entusiasmo por aquel chicuelo que se atrevía a tanto llenó la sala el presidente no trató siquiera de calmar la efervescencia ya que la calmaron los enérgicos de los que querían conocer enseguida la continuación de las revelaciones se oyó claramente a darsak quien dejándose caer sobre su banquillo decía eso es imposible está loco el presidente se atreve usted a acusar a federico larsán vea usted el efecto de semejante acusación don roberto darsak mismo dice que está usted loco si no lo está usted debe usted tener pruebas pruebas señor presidente quiere usted pruebas una le voy a dar a usted mande que venga federico larsán el presidente ujier llame usted a federico larsán el ujier corrió a la puertecita la abrió y desapareció la puerta había quedado abierta todas las miradas se fijaron en ella el ujier reapareció llegó frente al presidente y dijo señor presidente federico larsán no se halla en la sala de testigos se marchó a eso de las cuatro y media y nadie desde entonces lo ha vuelto a ver rumores en el fondo de la sala si no se burla usted de la justicia señor mío por qué no haber aprovechado el momento en que estaba aquí larsán en este sitio con usted para acusarle cara a cara siquiera hubiera podido contestar a usted qué contestación fuera más completa que esta señor presidente no me contesta no me contestará nunca acuso a larsán de ser el asesino y se escapa le parece a usted poca prueba no queremos creer no creemos que larsán como usted dice se haya escapado por qué se habría escapado no sabía que iba usted a acusarle sí señor lo sabía puesto que yo mismo se lo he dicho antes usted ha hecho eso cree usted que larsán es el asesino y le da a usted medios para que huya sí señor presidente he hecho eso replicó pepe con orgullo yo no soy de la justicia no soy de la policía soy un humilde periodista y mi oficio no consiste en hacer arrestar a nadie soy un servidor de la verdad pero la sirvo a mi manera como se me antoja preserven ustedes a la sociedad como puedan pero no seré yo quien traiga cabezas al verdugo si es usted justo señor presidente y lo es usted dirá que tengo razón no le dije antes que llegaría el momento en que comprendería que no podía yo pronunciar el nombre del asesino antes de las seis y media había yo calculado que ese tiempo sería necesario para avisar yo a larsán y para que pudiera él tomar el tren de las cuatro y diecisiete minutos con dirección a parís en donde sabría él ponerse a salvo una hora para llegar a parís hora y cuarto para hacer desaparecer todo rastro de su paso todo eso nos traía hasta las seis y media no verá usted más a federico larsán declaró ruede la bola mirando a roberto larsán es demasiado astuto ese hombre se le ha escapado a usted siempre de entre las manos y eso que lo ha perseguido a usted mucho pero inútilmente si es menos hábil que yo dijo pepe riéndose solo pues nadie tenía ya ganas de reírse si es menos hábil que yo lo es más que todas las policías de la tierra ese hombre que desde hace cuatro años se ha introducido en la seguridad y que en ella se ha hecho célebre bajo el nombre de federico larsán es mucho más célebre bajo otro apellido que usted conoce de sobra señor presidente federico larsán es exclamó el presidente valmeyer exclamó el presidente valmeyer dijo darzak levantándose a medias valmeyer con que era verdad ah ah señor darzak supongo que ya no me cree usted loco valmeyer 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 no se oía más que este apellido en la sala el presidente suspendió la audiencia fin del capítulo vigésimo séptimo primera parte sección número 32 de historias de detectives esta grabación de LibriVox es de dominio público grabado por Víctor Villarraza el misterio del cuarto amarillo de gastón leroux capítulo vigésimo séptimo segunda parte figúrense si fué movida aquella suspensión de audiencia el público tenía con qué pasar el rato valmeyer valmeyer a todos les parecía ya asombroso el chicuelo valmeyer pero si habían anunciado su muerte unas semanas antes por lo visto valmeyer se había sustraído a la muerte como toda su vida se había sustraído a los gendarmes he de recordar aquí las hazañas de valmeyer por espacio de 20 años ha dado mucho que hacer a los jueces y a los periodistas y si algunos de mis lectores han podido olvidar el asunto del cuarto amarillo el apellido de valmeyer ha quedado seguramente en su memoria valmeyer fue la personificación del estafador de alto vuelo no había gentleman más gentleman que él ningún prestidigitador le igualaba en destreza no había apache como hoy se dice más audaz y más temible que él recibido en la sociedad más aristocrática figurando en los círculos de más difícil entrada robó la honra de las familias y el dinero de los jugadores con una maestría nunca superada por nadie en ocasiones peliagudas no titubeó en echar mano de la navaja y del hueso de carnero además nunca se paró en barras y ninguna empresa fue superior a sus fuerzas caído una vez en manos de la justicia se escapó en la mañana de la vista del proceso echando pimienta en los ojos de los guardias que lo conducían a la audiencia más tarde se supo que aquel mismo día mientras le andaban buscando los más hábiles policías de la seguridad asistía él tranquilamente sin disfraz alguno a una primera representación del teatro francés después salió de Francia para trabajar en Norteamérica y un día la policía del estado de Ohio echó el guante al asombroso bandido pero al día siguiente se escapaba valmeyer un tomo sería necesario para contar sus proezas y semejante hombre se había convertido en Federico Larsán y aquel chicuelo de rué de la bola había descubierto semejante enredo y el mismo joven que conocía a fondo a Valmeyer le permitía burlarse una vez más de la sociedad dándole medio de escaparse respecto de esto último no podía yo sino admirar a Pepe por saber que su intento era favorecer hasta lo último a Roberto y a Matilde librándolos del bandido sin que éste hablara aún no se había repuesto el público de semejante revelación cuando oí a los más impacientes exclamar aún admitiendo que sea Larsán el asesino como salió del cuarto amarillo en esto volvimos a la sala rué de la bola fue llamado inmediatamente a la barra y continuó su interrogatorio pues más bien se trataba de un interrogatorio que de una declaración el presidente antes nos ha dicho usted caballero que era imposible huir de aquel rincón de patio admito con usted tengo a bien admitir que puesto que Larsán se hallaba en su ventana inclinado hacia afuera por encima de ustedes estuviese aún en aquel rincón de patio pero para hallarse en su ventana preciso le había sido salir de aquel patio y siendo así había huido pero cómo rué de la bola he dicho que no pudo huir normalmente huyó pues anormalmente porque el trozo de patio también lo he dicho no estaba casi cerrado en tanto que el cuarto amarillo lo estaba del todo en el patio podía uno trepar por la pared cosa imposible en el cuarto amarillo llegar al terrado y desde este mientras examinábamos el cadáver del guarda penetrar en la galería por la ventana que da precisamente encima sólo un paso tenía que dar Larsán para estar en su cuarto abrir su ventana y hablarnos y esto no era más que un juego para un acróbata de la habilidad de valmeyer y aquí tiene usted señor presidente la prueba de lo que digo sacó pepe del bolsillo de su americana un paquetito lo abrió y sacó de él una clavija esta es señor presidente una clavija que se adapta perfectamente a un agujero que aún se ve en el sostén de la derecha del terrado Larsán que todo lo preveía y que pensaba en todos los medios de huida que pudiera haber en torno de su cuarto cosa necesaria en individuos de su especie había hundido previamente esta clavija en aquel sostén un pie en el tope que se halla en el ángulo del castillo otro pie sobre la clavija una mano en la cornisa de la puerta del guarda y la otra en el terrado y Larsán desaparecía por los aires tanto más cuanto que es muy ligero y que aquella noche no estaba adormilado por un narcótico como quiso hacérnoslo creer habíamos comido con él señor presidente y a los postres simuló el caerse de sueño pues necesitaba que le creyéramos dormido a fin de que al día siguiente a nadie le extrañara que yo Pepe Ruedelabola hubiera sido víctima de un narcótico al comer con Larsán desde el momento en que corrimos la misma suerte no se fijaban en él las sospechas y se perdían en otra pista porque yo señor presidente fui dormido de veras y por Larsán mismo de no haber estado yo en tan triste estado jamás se introdujera Larsán aquella noche en el cuarto de la señorita Stangerson y no habría ocurrido la desgracia que deploramos se oyó un gemido era Darzac quien no había podido contener un doloroso quejido comprenda usted añadió Pepe que teniendo yo mi cuarto al lado del de Larsán le molestaba mucho aquella noche porque sabía él o por lo menos podía sospecharlo que aquella noche había yo de estar en vela comprenda usted añadió Pepe que teniendo yo mi cuarto al lado del de Larsán le molestaba mucho aquella noche porque sabía él o por lo menos podía sospecharlo que aquella noche había yo de estar en vela claro que ni por espacio de un segundo podía creer Larsán que me era sospechoso pero podía yo sorprenderle en el momento de salir de su cuarto para ir al de la señorita Stangerson esperó aquella noche para penetrar en la habitación de la víctima a que estuviese yo dormido y a que mi amigo Sinclair estuviese en mi propio cuarto ocupado en despertarme diez minutos después la señorita Stangerson gritaba medio muerta ¿qué es lo que le hizo a usted sospechar entonces que fuera Larsán el asesino? preguntó el presidente el lado bueno de mi razón me lo había indicado señor presidente por eso lo vigilaba pero es un hombre tremendo y no preví yo el golpe del narcótico sí el lado bueno de mi razón me había hecho ver claro pero necesitaba una prueba palpable como si dijéramos verlo al cabo de mis ojos después de haberlo visto al cabo de mi razón ¿qué entiende usted por el lado bueno de su razón? la razón señor presidente tiene dos lados el bueno y el malo solo en uno podemos tener confianza en el bueno se conoce a este porque triunfa de todos los errores en que podamos incurrir al día siguiente de la galería inexplicable en el momento de verme como el más mísero de los hombres que no saben utilizar su razón por no saber por dónde tomarla cuando estaba agachado sobre los mentirosos rastros sensibles me levanté de repente acudiendo al lado bueno de mi razón y subí a la galería allí me di cuenta de que el asesino que habíamos perseguido no había podido esta vez ni normal ni anormalmente salir de dicha galería entonces con el lado sano con la punta robusta de mi razón si así puedo expresarme tracé un círculo en el que encerré el problema y alrededor de aquel círculo escribí estas llameantes letras puesto que no puede el asesino estar fuera del círculo es que está dentro ¿a quién veo yo en ese círculo? el lado sano de mi razón me muestra a más del asesino que debe necesariamente hallarse en él al tío Santiago al señor Stangerson a Larsán y a mí con lo cual resultaban incluso el asesino cinco personajes ahora bien cuando busco en el círculo o si usted prefiere en la galería para hablar materialmente solo cuatro personajes encuentro y queda probado que el quinto no pudo huir no pudo salir del círculo por consiguiente en el círculo tengo un personaje que es dos es decir que es a más de su personaje el personaje del asesino ¿por qué no haber notado eso antes? simplemente porque el fenómeno de la duplicación del personaje no se había efectuado ante mi vista ¿con quién de los cuatro personajes encerrados en el círculo ha podido duplicarse el asesino sin que yo lo vea? no ciertamente con las personas que en cierto momento me aparecieron desdobladas del asesino por eso vi al mismo tiempo en la galería al señor Stangerson y al asesino al tío Santiago y al asesino a mí y al asesino por consiguiente el asesino no puede ser ni el señor Stangerson ni el tío Santiago ni yo además de ser yo el asesino supongo que lo sabría no es cierto señor presidente vi al mismo tiempo a Federico Larsán y al asesino no no habían transcurrido dos segundos durante los cuales había yo perdido de vista al asesino pues este llegó según lo tengo apuntado en mis notas dos segundos antes que el señor Stangerson que el tío Santiago y que yo al cruce de las dos galerías había le bastado ese tiempo a Larsán para meterse en la galería vuelta quitarse su barba postiza volverse y juntarse con nosotros como si realmente persiguiera al asesino cosas más estupendas que esa ha hecho Balmeyer y de sobra comprende usted que sólo un juego era para él el disfrazarse de tal suerte que apareciese tan pronto con su barba roja a la señorita Stangerson tan pronto a un empleado de correos con un collar de barba castaño que le hacía parecerse al señor Darzac cuya pérdida perseguía Larsán Sí el lado bueno de mi razón establecía una unión entre aquellos dos personajes o más bien aquellas dos mitades de personaje no vistas por mí al mismo tiempo Federico Larsán y el desconocido a quien yo perseguía para convertirlo en el ser misterioso y formidable a quien yo buscaba el asesino Tal revelación me trastornó Traté de ver claro ocupándome un poco de los rastros sensibles de las señales exteriores que hasta entonces me habían engañado y que era preciso normalmente hacer entrar en el círculo trazado por la punta robusta de mi razón ¿Cuáles eran por de pronto las principales señales exteriores que aquella noche me habían alejado de la idea de un Federico Larsán asesino primero había yo visto al desconocido en el cuarto de la señorita Stangerson y corriendo al cuarto de Larsán encontré a este muerto de sueño segundo la escalera tercero había yo colocado a Larsán al cabo de la galería vuelta diciéndole que iba yo a saltar al cuarto de la señorita Stangerson para tratar de coger al asesino y volví al cuarto de la señorita Stangerson en donde de nuevo hallé a mi desconocido la primera señal exterior no me impresionó mucho lo probable es que cuando bajé de mi escalera después de haber visto al desconocido en el cuarto de la señorita Stangerson ya había acabado este lo que tenía que hacer entonces mientras regresaba yo al castillo entraba él en el cuarto de Federico Larsán se desnudaba deprisa y corriendo y al venir yo a llamar a su puerta aparecía Larsán adormilado la segunda señal la escalera no me preocupó más era evidente que de ser Larsán el asesino no necesitaba escalera para introducirse en el castillo puesto que Larsán dormía en un cuarto contiguo al mío pero aquella escalera estaba allí para hacer creer que el asesino venía de fuera cosa necesaria al sistema de Larsán puesto que aquella noche no estaba en el castillo el señor de Larsán y finalmente aquella escalera podía facilitar la huida de Larsán pero la tercera señal exterior me trastornaba por completo habiendo yo colocado a Larsán en la galería vuelta no podía yo explicarme que hubiese aprovechado el momento en que iba yo al ala izquierda del castillo en busca del señor Stangerson y del tío Santiago para volver al cuarto de la señorita Stangerson mucho se exponía al hacer tal cosa corría riesgo de que lo sorprendieran y lo sabía él y a punto estuvo de hacerse agarrar por haberle faltado tiempo para volver a su puesto como de seguro lo esperaba preciso era que tuviese para volver al cuarto una razón muy poderosa respecto de mí cuando envié al tío Santiago al final de la galería recta creía yo naturalmente que Larsán seguía en su puesto al cabo de la galería vuelta y el mismo tío Santiago a quien además no había yo dado detalles al irse a su puesto no miró cuando pasó por la intersección de las dos galerías si estaba Larsán en el suyo en aquel momento el tío Santiago sólo pensaba en ejecutar rápidamente mis órdenes cuál era pues aquella razón imprevista que había podido conducir a Larsán por segunda vez al cuarto pensé que fuera alguna señal sensible de su paso que le denunciara había olvidado algo muy importante en el cuarto que encontró aquella cosa recordé la bujía en el suelo y el hombre inclinado sobre aquel suelo pedí a la portera encargada del aseo de aquella habitación que buscara y encontré unos lentes estos lentes señor presidente y sacó Pepe de su paquetito el binóculo que ya conocemos cuando vi estos lentes quedé espantado nunca le había yo visto lentes a Larsán si no se los ponía era sin duda que no los necesitaba menos los necesitaba entonces en un momento en que la libertad de sus movimientos le era tan indispensable ¿qué significaba aquel binóculo? no entraba en mi círculo a menos que sean lentes de Présbita exclamé de repente en efecto nunca había yo visto a Larsán leyendo ni escribiendo de modo que podía ser Présbita de serlo ciertamente que lo sabían en la seguridad conocían sin duda sus lentes los lentes del Présbita Larsán hallados en el cuarto de la señorita Stangerson después del misterio de la galería inexplicable resultaban una terrible sospecha en contra de Larsán así se explicaba el regreso de Larsán al cuarto y en efecto Larsán Valmeyer es Présbita y estos lentes que acaso reconozca el personal de la seguridad son realmente los suyos ya ve usted señor presidente cuál es mi sistema prosidió ruede la bola no pido a las señales exteriores que me muestren la verdad únicamente les pido que no vayan contra la verdad que me designa el lado bueno de mi razón para estar del todo seguro de la verdad respecto de Larsán pues Larsán asesino era una excepción que merecía no correrse de ligero cometí la torpeza de querer ver su semblante bien castigado he sido creo que el lado sano de mi razón se ha vengado de que no acudiera yo a él definitivamente y con toda confianza desde lo de la galería inexplicable desdeñando más pruebas de la culpabilidad de Larsán que la que mi razón me ofrecía y entonces fue herida la señorita Stangerson Pepe se para se suena vivamente emocionado pero preguntó el presidente ¿a qué iba Larsán a aquel cuarto? ¿por qué intentó dos veces asesinar a la señorita Stangerson? porque la adoraba señor presidente vaya una razón sí señor una razón perentoria estaba locamente enamorado y por eso y por otras cosas era capaz de todos los crímenes ¿sabía la señorita Stangerson que la quería? sí señor pero ignoraba naturalmente que el individuo que tan tenazmente la perseguía fuese Federico Larsán pues de saberlo no se habría instalado éste en el castillo y no habría la noche de la galería inexplicable penetrado con nosotros cerca de la señorita Stangerson después del suceso por cierto que noté que se quedó siempre en la sombra y que no alzaba la cabeza sin duda buscaban sus ojos los lentes perdidos la señorita Stangerson ha tenido que sufrir la persecución y las acometidas de Larsán bajo un nombre y bajo un disfraz que ignorábamos pero que debía ella de conocer ya y usted señor Darsak preguntó el presidente acaso haya usted respecto de esto recibido las confidencias de la señorita Stangerson cómo es que la señorita Stangerson no ha hablado a nadie de cosa tan importante una declaración en ese sentido hubiera permitido a la justicia vigilar al asesino y si usted es inocente le habría ahorrado el tormento de verse en ese banquillo nada me ha dicho la señorita Stangerson contestó Darsak lo que dice este joven le parece a usted posible preguntó aún el presidente imperturbable Darsak contestó por segunda vez nada me ha dicho la señorita Stangerson cómo explica usted que la noche del asesinato del guarda insistió el presidente volviéndose hacia Pepe devolviera el asesino los papeles robados al señor Stangerson cómo explica usted que el asesino se haya introducido en el cuarto cerrado de la señorita Stangerson fácil contestación tiene creo esta última pregunta un hombre como el Arsán Valmeyer posee o se proporciona sin esfuerzo las llaves que necesita en cuanto al robo de los documentos creo que el Arsán no pensó primero en ellos en continuo acecho de la señorita Stangerson decidido a impedir su decidido a impedir su enlace con el señor Darsak sigue un día a dicha señorita y a dicho caballero a los grandes almacenes de la loba y se apodera de la bolsa de la señorita Stangerson perdida por esta o dejada arrebatar por ella en esa bolsa hay una llave con cabeza de cobre no sabe Larsán qué importancia entraña esa llave se la revela la nota que la señorita Stangerson hace publicar en los diarios escribe a dicha señorita a lista de correos según indicación de la nota pide sin duda una cita manifestando que quien está en posesión de la bolsa y de la llave es el mismo que desde hace tiempo está enamorado de ella no recibe contestación va a la oficina número 40 para cerciorarse de que ya no está allí su carta va después de tomar las apariencias del señor Darsak pues decidido a todo para poseer a la señorita Stangerson todo lo ha preparado para que suceda lo que suceda recaigan las sospechas sobre el señor Darsak detestado de él por ser amado de la señorita Stangerson digo suceda lo que suceda pero creo que en aquel momento no pensaba Larsán verse reducido al asesinato en todo caso sus precauciones están tomadas para comprometer a la señorita Stangerson bajo el disfraz Darsak además Larsán tiene casi la estatura y el pie del señor Darsak no le sería difícil si necesario fuera después de haber dibujado la huella del pie del señor Darsak mandarse a hacer calzado sobre ese modelo y ponérselo semejantes ardides son chiquilladas para Larsán Balmeyer de manera pues que ninguna contestación a su carta ninguna cita y sigue con la llavecita en el bolsillo puesto que la señorita Stangerson no va a él él irá a la señorita Stangerson hace tiempo que su plan está trazado ha tomado informes sobre el castillo y sobre el pabellón y una tarde en ocasión de haber ido a dar un paseo el profesor y su hija y estando también fuera el tío Santiago se introduce en el pabellón por la ventana del vestíbulo está solo dispone de tiempo mira los muebles uno de ellos muy curioso y parecido a una caja de caudales tiene una diminuta cerradura le interesa aquella cerradura como lleva consigo la llavecita se acuerda de ella enlace de ideas trata de meter la llave en la cerradura la puerta se abre papeles menesteres que sean importantísimos esos papeles para haberles encerrado en semejante mueble para que en tanto sea estimada la llave que abre ese mueble calcula Larsán que aquellos papeles pueden ser un arma considerable para sus proyectos amorosos se apresura a hacer un paquete con todos aquellos papeles y va a depositarlo en el cuartito de aseo del vestíbulo entre la expedición del pabellón y la noche del asesinato del guarda Larsán ha tenido tiempo para ver qué importancia tenían aquellos papeles qué hará con ellos más bien son comprometedores aquella noche los llevó al castillo quizá esperara por la devolución de aquellos documentos que representaban veinte años de investigaciones científicas un agradecimiento cualquiera de la señorita Stangerson todo es posible en un cerebro como el de Larsán en fin cualquiera que sea el motivo ha devuelto los papeles y con ello se ha visto libre de una pesadilla Pepe tosió y comprendí lo que significaba aquella tos llegado a este punto de sus explicaciones se veía que estaba perplejo debido a su decisión de no dar el verdadero motivo de la espantosa actitud de Larsán respecto de la señorita Stangerson su razonamiento era harto incompleto para satisfacer a todo el mundo y ciertamente se lo observara el presidente si con su malicia no hubiera exclamado mi amigo ahora llegamos a la explicación del misterio del cuarto amarillo fin del capítulo vigésimo séptimo segunda parte chau un c un Gracias.